Cuando empiece a amanecer Yo quiero estar dispuesto a contemplar tus maravillas Solo quiero agradecer tu inmenso amor El aliento que le das hoy a mi vida Postrado de rodillas Con esta oración te cantaré Acompáñame Señor en este día No me dejes caer en tentación Permite que perdone a mis hermanos Como tú me perdonas hoy Que te nombre, que te honre Y en este nuevo día Todo sea para tu gloria Cuando empiece a oscurecer Yo te daré Muchas gracias por sentirme en tu presencia Por llevarme de tu mano Y guiar mi vida Hágase tu voluntad Y no la mía Postrado de rodillas Con esta oración te cantaré Acompáñame Señor en este día No me dejes caer en tentación Permite que perdone a mis hermanos Como tú me perdonas hoy Que te nombre, que te honre Y en este nuevo día Y en este nuevo día Todo sea para tu gloria Que te nombre, que te honre Todo sea para tu gloria Todo sea para tu gloria Todo sea para tu gloria Todo sea para tu gloria